Te diré que mi mundo es naturalmente sobrenatural, es el aire que respiro, es el mejor oxígeno del mundo. Y descubrimos una llave, una llave sobrenatural que los primeros judíos creyentes en el Mesías entendieron. Pero tristemente hoy, los cristianos han perdido este entendimiento judío y perdieron la llave para la más extraordinaria bendición de Dios en tu familia, en tu salud, en tus emociones, en cada área de tu vida. Y en vez de eso, se conformaron con muchas, muchas maldiciones que no eran necesarias. Vamos a mostrarte cómo esta llave abre las bendiciones y elimina las maldiciones, y tú puedes hacerlo como el libro dice que puedes hacerlo. Hay una antigua llave judía que resuelve todos los problemas conocidos por la humanidad. Pero hay personas que están viendo ahora, y no tienen esperanza. Tú no tienes esperanza debido a las circunstancias de tu vida, y tú vas a recibir la llave. Craig Hill, ¿qué le dirías a alguien que no tiene esperanza ahora mismo? Verás, es increíble, Sid, que haya esperanza debido al Mesías. Y sabes, hubo un hombre del que sabemos en Marcos capítulo 5 de la Biblia, este hombre se llama el endemoniado gadareno. Él no tenía nada de esperanza. Fue echado de su pueblo, corrido de su hogar, vivía en un cementerio totalmente solo, lleno de una legión de demonios, y este hombre tuvo un encuentro con Jesús, el Mesías. Y podemos decir que este hombre estaba tan desesperado como tu situación, más desesperanzado que tu situación. Y creo, Sid, tal como lo aludiste, tú tienes esperanza, porque la misma cosa puede pasar en ti. Aunque estés ahogado en deudas, tal vez estés enfermo, tal vez tengas una horrible relación en tu familia, hay esperanza para ti, porque la misma cosa pasará para ti. Y hoy tendrás un encuentro con Jesús, el Mesías, que cambiará todo. Nosotros los judíos somos conocidos como un grupo de personas bendecidas. Sí. Nuestra nación, Israel, es una de las naciones más bendecidas en el mundo. Es más, su moneda sube. Nuestra moneda, comparada con nuestra moneda que baja. Cierto. Sus bienes raíces solo suben y nunca paran. Tienen algunos de los más grandes inventos en el mundo. ¿Por qué es eso? Verás, creo que las personas judías entienden el principio de la bendición, Sid, que muchas otras personas no entienden. Es increíble. En los Estados Unidos, las personas judías suman solo un 2% de la población. Pero ¿sabes que el 40% de la lista Forbes de los 400 americanos más ricos, todos billonarios, son judíos? Y es increíble. Actualmente, 30% de los ganadores del premio Nobel en ciencia son judíos. 25% de todos los ganadores del premio Nobel, entre todos, son judíos. ¿Por qué es eso? Creo que la llave que ellos entienden es que los padres judíos saben liberar bendiciones a sus hijos. Dame tu definición de una bendición. Bueno, creo que bendición es decirle a la vida de otra persona lo que Dios dice sobre ellos. Actualmente, la palabra hebrea es baruj. Muchas personas judías lo saben. Es el principio de muchas, muchas oraciones que son dichas. Y esa palabra literalmente significa arrodillarse ante alguien. Pero la connotación espiritual es dar el poder para prosperar. Así que bendición es cuando le dices lo que Dios dice sobre otra persona a ella y esto imparte algo sobrenatural y les da poder para prosperar. Dime sobre el de 65 años que fue con uno de 87 años por una bendición. Bueno, había un hombre que conocía, un amigo mío, y se dio cuenta de que su padre, en el fondo, era como un niño que nunca fue liberado. Estaba enojado todo el tiempo. Pasó su vida buscando significado y buscando valor. Y mi amigo descubrió, mi papá, que cumplirá 65 años, nunca ha sido bendecido. Él le hizo una llamada a su abuelo, que tenía 87, y dijo, abuelo, mi papá está por llegar a su cumpleaños 65. Si te compro un boleto de avión, ¿vendrías a la ciudad? ¿Impondrías tus manos sobre mi papá? ¿Lo verías a los ojos e impartirías tu bendición en él? Bueno, el papá de 87 años en realidad no entendía lo que se le pedía, pero dijo, me gustaría ir y ver a la familia y celebrar el cumpleaños 65 de mi hijo, y lo hizo. Y luego mi amigo pudo explicarle lo que le pedía. Y sabes, Sid, en ese cumpleaños 65, este padre de 87 años impartió su bendición sobre su hijo de 65 años, y esto radicalmente cambió su vida. Mi amigo, el nieto que tenía 42 en ese tiempo, dijo, sabrás que después de ese momento veo en los ojos de mi papá y algo ha cambiado. Ya no veo al asustadizo e inseguro niño viéndote a través de los ojos de un hombre, pero por primera vez vi a un hombre confiado, y he aquí una cosa asombrosa. Ese hombre de 65 años estaba en medio de un divorcio, su esposa lo dejó y se divorciaba de él, su vida estaba tan cambiada. Dos semanas después que su esposa se mudó de nuevo a la casa y dijo, no sé qué le pasó a él, pero este es el hombre con el que creí que me casé hace 45 años, pero por 45 años he tratado de seguir a un niño inseguro que estaba enojado y se desquitaba conmigo todo el tiempo, pero ahora ha cambiado completamente. No sé qué pasó, pero no quiero divorciarme, quiero pasar el resto de mi vida con él. Muchas de estas puertas que se abrieron involuntariamente se pasaron de generación a generación. Así que no solo sabrás sobre la antigua bendición judía, sino que aprenderás a cerrar la puerta a las maldiciones y no tendrá que pasar a la siguiente generación. Nosotros volveremos. ¿Quieres oír eso?